¡Ay, ay, ay! Eso mataste, ¿verdad? Fue lo más caro, güey. ¡Mira! ¿Cómo? ¿Cómo los está matando? ¡No, manes, tío! ¡Cabrón esa, eh! ¡Slayer! ¡Vamos a ver qué puedes hacer! Yo creo que haces... No sé... De la Pantera Rosa, entonces... No, 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 no. No era tan antiguo. ¡Somos por el lanzacovete! Me confunda aquí, güey. El lanzacovete es mío. Jesús de Jeracruz. De Jeracruz, sí. Cristo rey, ya. No memes, güey. Ese vato, güey. Me va a reír o... ...así, ¿no? Jesús de Jeracruz. No me están, no los veo. ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¿Dónde están? No los veo. ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¿Dónde estoy ahí? Estoy... Estoy... Estoy en la plaza. En la plaza. ¡Uy! En la plaza. ¡Uy! ¡Uy! Se va, perro. ¡Ay! ¡Vamos bien! ¡Ese ya está tocado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me confundo! ¿Por? ¡Acá! ¡Cohetes! ¡Ah, no! Todavía no se ve. ¡Ah! ¡Me sale el puente! ¡Oh! ¡Me mató! Estaba agachadito ese perro. ¡Qué asqueroso! ¡Mórete! ¡Mórete! Ah, bien. ¡Hay hay! ¡Fuerte, por favor! ¡Lo mataste, verdad! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Dispárenme a Serbanz! ¡Oh! ¡Deja, fío! ¡Mátelo, Hack! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! 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 Gracias por dejarme los cohetes perro y gangbang Bien Silencio Digo, te voy a placer por ahí atrás Puto El Dark Chris Evans Ya lo maté, amigo Ojo, que un vato se fue, hay que banearlo Se fue un vato, hay que banearlo ¿Quién lo tomó? Nada más quedó uno ¿Dónde está? Ahí va en el puente, va en el puente Hay que banearlo, hay que banearlo Tengo que banearlo No estoy disparando los cohetes ¡Lanza cohetes sobre el terreno! ¡Ay, me mató! ¡Ay, me mató! ¡Ay, me mató! ¡Sí, ojo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y por qué conseguí? ¿Qué? Está en la zona sur En las escaleras Espera Estoy golpeando su cuerpo ¡No mames culero! ¡No mames culero! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? No mames tío Tío ¿Para qué? ¡Hijo de la chica! ¿Qué te pasó güey? ¿Qué? ¡Hijo de la chica! Te tomaste mis armas ¡Ah! Está en la zona roja Está el bombapador Ay, no mames, estoy aburrido, güey. Güey, es que estaba cargando y me eché para atrás, güey, y vuelve. Vato y maté a Poncho, pensaron que eras tú, cabrón. Mira, está del lado rojo, güey. Ahí está, ya lo viste. Del lado rojo, del lado rojo. Del lado rojo, del lado rojo. Mira, ahí está, ahí está tirando. Mata los hacks. Plataforma de armas en 10 segundos. ¿Lo mataste? No, no, no. Llevo retos dando vueltas. Se suicidó pollo, güey. Ese no vale. No, mames, me le dispare en su pechito, güey. Me mató, güey. Ya, ya te mato. Ah. ¿Dónde? Ahí va la zona verde del centro Va con Goku Ya me mató No manches, Goku no te puede matar Ya se ha tocado, güey Se ha tocado, güey No mames ¿Cómo los está matando? Así se mata, güey Ay, ya estaba tocado, güey No bebes Le di la cabeza con el snob Matas todo el caño de su puerco, güey Aunque estuviera tocado, güey, no importa Ahora, ¿quién me está disparando? No podemos, nosotros no Les voy a dar a ustedes, güey A ver, así Pero no, 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 no No mames, tío, cabrón es a él, cuida chingada Dame tu sniper, cabrón ¿Dónde es la cabrón? ¿Dónde? ¿Se mataron? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!